Las cuestas me dicen que me estoy desafinando. ¡Chale! ¡Vámonos un manto! ¡Cámara! ¡Iu! ¡Huelo a tacos de salero! Por eso me afinaré en la Academia Kids Lala. ¡Jaime! ¡Vámonos! Mira, te doy la entrega del metrómono. ¿Y cómo se usa esto? Es el mejor amigo de los músicos y de los cantantes. Si tú no entras en tiempo de la pista, esto te va a ayudar. Primero lo dejas que corra y ya que sepas cuál es el tiempo, tú cantas. ¡Cargacha! ¡Perfecto, Jimena! ¿Qué te parece? Que me enseñas a hacer cara. ¡Mmm! 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 Eso sí es divertido Y yo sé que toda la gente de casa está esperando verte Así es que es momento que tu mami te dé la bendición Te deseo mucha suerte Para que cantes esta noche Vamos Porque esta noche Nos canta Jimena un tema maravilloso Éxito de Selena Carcacha Que una de las que nos llenó canto La gente se preguntan a él saben qué Un carro viejo que vende pintando Coñato al físico y el motor al revés Y en la esquina yo esperando Como siempre su novia fe Mis amigas están burlando Por una cosa de Carcacha, pozo pasito No dejes de tambalar Carcacha, poco a poquito No me vayas a dejar Carcacha, pozo pasito No dejes de tambalar Carcacha, poco a poquito No me vayas a dejar Y de muchas veces yo no me arrepiento Y tampoco me ruego el soya de mi gala Aunque esa pobre tenga un carro viejo Me trata como reina en nombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Lo que importa es que voy con él Tampoco será más guapo Pero si es mi novio Carcacha, pozo pasito No dejes de tambalar Carcacha, poco a poquito No me vayas a dejar Carcacha, pozo pasito No dejes de tambalar Carcacha, poco a poquito No me vayas a dejar Increíble, Jimena Aplauso fuerte para ella Hermosa Vamos a ver qué dice el jurado Lola Cortés Te escuchamos Wow Jimena, la verdad es que No esperaba verte así Te he estado exigiendo mucho Te he estado pidiendo por favor Como ya vamos a la recta final Necesito escucharte cantar mucho más Pero esta noche fue algo muy especial Te vi bailar Te vi bailar correctamente Te vi cantar Problemitas tontos de afinación Pero la verdad es que creo que En tu avance En el avance de Jimena Me siento muy contenta Y me siento sorprendida De lo que acabo de ver esta noche Así que Jimena, creo que tu concentración Y tu perseverancia Han valido la pena Y este es el resultado Felicidades Muy bien Enrique Guzmán Escuchamos Diguita Tienes una sonrisa Que a mí Me pone en tus manos Te adoro Te adoro Felicidades Además Gracias Para bailar tienes Ojalá Pudiera yo bailar como tú ¿No quiere que le dé unas clasecitas? Sí, cómo no Pásale don Enrique Que le dé unas clases Que venga Que venga Que venga A ver Despacito A ver Venga, aquí veo Una Dos Dos Tres Lo Lo Va Y luego le dé Válgame Dios Qué bueno que puedo cantar Porque tú cantas Y bailas Y además tienes una bella sonrisa Te quiero mucho Sí, Alicia, querida ¿Te escuchamos? Ay, pues Estoy muy contenta Porque Ha sido una niña Muy aplicada Ha sido una niña En la que yo le digo Hay que reconocerle Su valor Todo lo que trabajas Cómo has aprendido Has cantado diferente Estás mejorando Increíble Lo único que te falta Es crecer Crecer más Imagínate todo lo que Vas a aprender Entonces eres de las chiquitas Que han aprendido muchísimo Entonces te felicito muchísimo ¿Ok? Bien Momento del veredicto Para ver Cuál es la decisión del jurado Y no pongas esa cara Lola Cortés ¿Qué botón le das a Jimena? ¿Qué botón mereces Jimena? El verde ¿Lo hiciste bien? No sé Pero yo quiero Mi sueño en realidad O si yo la expulso A la cárcel Te lo dice la policía Lola Yo que tú me alineaba ¿Eh? ¡Botón verde! Ok Ya la dejo libre Ya la dejo libre Alicia querida Señorita oficial Usted está hablando Muy correcto Sus palabras son mejores Cada día Eso es muy bonito Pero yo Ne necesito Un Ne necesito Ah Perdón Ne necesito Que me ayude A decidir Porque O es infracción roja O es un pase verde Para usted A ver ¿Prefieres La de la naturaleza O la del diablo? No Mejor el verde El color de la esperanza Bien ¡Dos verdes Jimena! Ya estás en el próximo concierto Señor Guzmán Yo Yo necesito de ti Una sonrisa Si no No te aprieto ningún botón Ni el uno Ni el otro Dime ¿Esta es la sonrisa Que tienes para mí? Esa es mi sonrisa Ni modo que haga la de Saúl Muy bien No, cada quien la suya Jimena ¡Tres verdes! ¡Jimena! Ya estás En el próximo concierto ¿Y sabes? ¿Qué? Como estamos En el programa Del reconocimiento Quiero pedirte Que vayas con el señor Guzmán Porque te va a entregar Tu medalla ¡Adelante! Es la medalla Al compañerismo Porque tú eres Una persona Que sin importar Cual sea la situación Está dispuesta A escuchar Y a brindarle Su mejor consejo A cualquier persona Hoy Te mereces La medalla Al compañerismo ¡Felicidades Jimena! Gracias Y ve con mamá Para que te felicite ¡Adelante! ¡Eso! ¡Felicidades Princesa! Saludos a Angie Y a mi familia ¡GBY vayas! Ful Subtitulado